Música Hola yo soy Risa y hoy es Tomás y les vamos a enseñar como descargar Goon Crafter Aquí está Es un juego del que trata sobre... Ah ya me recuerdo Bueno, crear... Bueno, yo les digo Cómo crear armas Además destruir cubitos Que ni siquiera tiene sentido No sé por qué es una figura tipo Maitra La verdad sí, puros cubos Bueno, ahí sí Lo primero que hay que hacer Es ir al link que les dejamos en la descripción del video Aquí está Déjenme ponérselo Aquí Bueno, le dan descargar Ok Nosotros ya no lo descargamos porque no lo tenemos Y ya casi lo descarga ella Bueno Vamos a... Necesitamos dos aplicaciones Una que se llama SimpleWonRat Aquí está Esa sí hay que descargarla y se la dejaremos en el próximo video Y... FilmManager Ok Esa ya viene en la... En la tablet, ok Eh, más fácil Bueno, ahora... ¿Qué hacemos? Bueno Vamos a... Vamos a... FilmManager Y buscamos la carpeta Download Que es donde se almacenan todas las descargas que tenemos Bueno, le ponemos en el archivo APK Aquí está Bueno, en RAS RAS, perdón Bueno Y vamos a... A SimpleWonRat Ok ¿Qué está? Digo, no sabía de nada ir al FilmManager ahorita, pero... ¿Para que supieran dónde estaba alojado el... El alojado Ándale, alojado Alojado Ahí Listo Dale Bueno Le ponemos en... Rose O como se diga Y Download Obviamente Dónde está el... El RAS Bueno Y ya le damos click Al RAS Y le ponemos extraer Pero nosotros como ya dijimos Ya lo tenemos Ustedes nada más le ponen ahí Y ya Y solito se descarga Y luego le ponen don Se descarga, perdón Y luego le ponen don Que significa listo Don Bueno Creo Bueno, no importa Bueno, esto es igual Bueno Luego van a FilmManager de nuevo Oh Bueno, eso ya va a caer Don Don Ajá Don Don De nuevo Bueno, ya le damos a... En el archivo Nos habrá Un archivo APK Sale con el monito Del Android Bien Pues Bueno, damos click Para los que tienen el iPhone Y empieza el... Cállate No me interrumpa Pero no sirve para el iPhone Bueno, empezamos Bueno, le dan click O como se diga Y empieza Ah, no Ups Nos saldrá... Bueno, a ustedes no les ha traído Donde sustituir aplicación Ándale Eso Nosotros no salen porque ya la tenemos Obviamente Le damos en instalar No, nosotros no lo hacemos porque ya lo tenemos Ok Bueno, le dan instalar y ya se... Instala Instala Y le damos en abrir Y empiezan a jugar, ok Lo malo es que no podemos ponerlo porque luego se traba la tablet Porque estamos grabando desde la tablet Y luego no se guardar el video Bueno Ya Ahí sí Bueno Bueno Nos vemos en el próximo video Bueno, no nos estamos viendo No se escucha Bueno, ustedes No 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 se escuchan en el próximo video Bueno, espero que le den vuelta a nuestro canal Mi canal, la verdad Bueno, le dan like Y suscribíos Bueno Suscribíos Suscribíos Sí ¿Cómo lo dice la otra? Suscribíos Sí Y así Bueno Ah, muy like Bye 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 Oh my God Oh my God Oh my God